Supongo que todos hemos visto las películas de Chucky alguna vez en nuestras vidas. Varios internautas incluso quedaron traumados con este muñeco poseído cuando lo veían en la TV. Ahora te imaginas verlo en un triciclo andando y asustando a la gente en una plaza. Déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que tú harías.